Música Música De tu palabra buena, acuérdate de ti Y el vestido tanto de ti Escuchame, si estás ahí, quiero que se lepan Junto de esta tristeza, y ahora Muchas gracias Muchas gracias ¿Cómo te atreves a morir? Oh, estas cenizas convertir en fuego Hoy quince días no va a ver Dejar de la guerra, mi me, como te desvanezco a volver No, no, no Gracias.